Entró a robar a una panadería. Amenazó a empleadas con un cuchillo. Una se resistió y le mostró una cuchilla más grande. Valiente la chica. Sí, claro. Lo que terminó haciendo es enfrentar al delincuente. Entra en soledad, aparentemente no tenía cómplice. Digo aparentemente porque no sabemos si a unos metros no había alguien que lo estaba esperando. Y elige el lugar, ¿no? Esto que siempre mencionamos. Las víctimas eran mujeres. Creyó que la situación iba a ser sencilla. Sin embargo, se equivocó. Dijo, ¿ah, sí? ¿Vos sos valiente? ¿Cuchillero? Yo soy más cuchillera que vos. Y sacó una cuchilla. Mujeres de arma a tomar. Totalmente. Gastón Marote. Si vos analizás la situación y no aparece en escena la chica mostrando la cuchilla, tremenda cuchilla, no entendés el video. O sea, entra un delincuente, fíjate, con gorrita. Se tapa la cara para que no sea identificado por la cámara. Sí. Saca un cuchillo importante, una cuchilla chiquita. Un cuchillo grande. Sí, una nueva blanca, más doméstica. ¿Ves? Y después vos de repente ves que disimuladamente camina y se va. No te quiero contradecir. No me parece que sea chiquita, ¿eh? No, chiquita comparada con la que después vino la empleada. No, no, no. Compará con eso. Es importante. Es un cuchillo importante. Es un cuchillo importante. Pero vos fíjate, si vos no apareces a la chica en escena, se fue silbando bajito. Y ahí ella muestra, por eso decía, en comparación con la que mostró, la empleada es un cuchillo chiquito. O sea, a ver, si viene con ese tremendo cuchillo, obviamente te entregás todas las pertenencias y no te resistís. Pero la acción es muy, no graciosa, porque no es gracioso un robo, pero sí risueña. Porque ahí va con el cuchillo, ¿ves? Que es un cuchillo importante. Y de repente, ¿ves? La mira la empleada. Ojo. Imagínate que no aparezca en escena. Mete el cuchillo en el pantalón y se va. Chau. Y ahí aparece la chica en escena. Mirá. Guardo el cuchillo. Tremenda cuchilla. Mirá, mirá, la chica mira. Pará, pará, pará. Nos estamos analizando la secuencia como corresponde. Mirá la cámara. Mirá cómo termina el video, la secuencia. La chica ya preparada, girando, mirando a la cámara, como si fuese a Ana con la grúa, cuando tiene que seguir la grúa y le dar el PNT. Bueno, acá la chica sonriendo porque saca el cuchillo. Porque sabe que la están filmando. Sabe que llega registrado y dice, le gané. Mirá. La satisfacción de esta mujer es increíble. Mirá cómo guarda el cuchillo este muchacho y dice, bueno, mejor. Violina en bolsa, ¿no, Dani? Creo que me tengo que ir, dice, porque la voy a perder a la pelea. Y aparece la empleada, golpeando el cuchillo. No, perdónenme, pero me saca una sonrisa. Está bien, con estas fisuras hay que hacer así. Ah, bueno. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No te entendí. ¿Qué dijiste? Y con esta gente están laburando por ahí. Tienen que venir estos pibos a sacarle cuánto. Dos mangos está ahí la gente. Mirá lo que es lamentable. Sí, es una despensa. Lamentable, chico. Es despensa panadía. Esto no pasaba antes. Había códigos por los robos. No, por lo menos no le robaba al comerciante común o no le robaba. Igual. Estaban escuchando música, ¿no? Hablar de códigos con delincuentes me parece tan raro, ¿no? Pero, qué sé yo. Bueno. Bien. Muy bien. Gracias, Gastón. Muy bien. Muy bien. Qué interesante. Bien. Bien.